Chupame los huevos, jajaja Chupamelo, ¿eh? Oye, ¿de casualidad sabes que yo compuse la canción de... ¿Qué te parece mi canción? Chup... Escucha... ¿Qué? 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 se sentó otra cosa ok hola gente como están soy yo soy Ultimate y estamos aquí un novio para este canal vamos a después de tanto anime que ya me arte vamos a vamos a reaccionar a una parodia a un youtuber hispano de iluminar que hace rato que no reaccionaba su canal y bueno esta vez vamos a reaccionar un youtuber hispano que es muy corto es una mezcla de bio el traje dijo él ahí dice y por acá en la descripción vemos que tiene la sensibilidad así que este video puede que irse acá abajo algún día así que ok si te ha gustado esto dale una me gusta pues como activo suscribite a este canal porque este video va a estar recomendada así que tendrá cosas medio fuertes según youtube así que vamos a ver esto y bueno si tengo anteojos es que la luz me está jodiendo la vista así que porque está muy cerca de mi cara así que podemos hacer un anteojo a uno 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 no es es solo una recomendación de siete metrajes extremadamente raro y que sin duda te dejarán con la verdura muy dura sobre todo esta noche antes de ir al baño ver porno y devolverte para el baño antes de ir al baño ver porno que es ah alvin la sardilla va a reformar otro te pido que por y devolverte para el baño te pido que por favor prestes mucha atención a lo que presenciarás durante los próximos minutos ah debe ser poder esa restrición cállate soquete nada hay coño de su madre mira la cara de la niña a no ah lo que sucede después de eso solo podemos deducirlo No El F*** El F*** El F*** Welcome Welcome to F*** Welcome to F*** Oh, que diablo Estuve...eh...no No, 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 no digan los números Que se que significan algo No, por la verdad no digan los números Han pasado cosas muy raras Desde hace tiempo Que raro Que raro Aunque a veces Clase de Han pasado cosas muy raras desde hace tiempo La clase de filosofía Sirve para pendejos Aunque a veces Sucede algo compañero Erwin Que? No 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 Báilame en p*** madre Deje de pasearse Le exijo inmediatamente Que abandone la clase Es ubicado Ooooo ¿Sabe qué? La comida ¿Qué? Suf ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? Suf Masticos Mastican pija Con las orejas No La fe de la Se supone que ellos Deben ser Los más capos Pero Son los Más capitos LOL Hoy Vas a ver Importantes líderes Que hicieron Barbaridades Primero Tenemos que Reanular Vergas Oh no No Real negro Buah Hoy Vas a ver Importantes líderes Que hicieron Barbaridades Ah Si ves Tenemos que Estimular Vergas Que ningún Jotto Se quede sin la oportunidad De estudiarme El hoyo Según Tenemos que Elevar Las tetas De todas las mujeres Esto es algo muy sé Aquí estás Andrés Manuel No sé Con tu amante ¿Eh? No antojen culeros En lo que a las películas de Nolan se refiere Ben es el villano Ben más turbado que ha enfrentado Batman A nadie le importó quién era hasta que me puse la máscara Si te quito la máscara te mueres Chúpame el monstruoso pedazo Ja 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 Lo siento mucho por los fanboys del guasón Pero el guasón se comió el cabezón No Ah güey Te comí el Por los fanboys del guasón Pero el guasón se comió el cabezón No puede ser No puede ser Miren esto Soy un putazo No Ay que menos está Wow Me encanta De verdad me encanta El hombre más trolazo en la historia registrada ¿Quién? Hace más de 69 años Se le llamó Big Host Por su traducción Joto Grande Y era abiertamente Y era abiertamente ¿Quién huyó de puta? Filico Papas Pringas Recientemente Cole compró un auto de trolazo Amigüe De verdad Que es genial Te lo diseñó tu esposo Cállate Nadie te quiere Gordo pendejo Hablaste de esto con el viejo Puedes creer que el viejo me deslugue tu tiza Demonios Te meteré un pito de goma Y como no hay mucho más que decir Y ni siquiera A Illuminatus Se le ocurren Más chistes Les voy a decir un poema Para decirle A las viejas Si los cancelan No digan que lo escucharon de mí Oiga Si los cancelan No digan que fue de mí Ojo 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 Yo debería coger A través de los culos O quizá yo debería desear A los putos Yo me rodeo Fija Más alto que cualquier Fija Nadie podría haber escuchado Mi ano Más negro Que cualquier Venezolano Fue matándim Mierda ¿Sabes qué manera Venezolano? Peppa Pig Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Su worth Sabes que estás Rrrrrrrr Cuando No estás Sousse Ay 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 aunque está buenísimo como el cabezón o sea que de tanto no me iluminato ok gente o dejaremos atacar el vídeo de hoy si te gustó a poder dar una me guste a poder compartir vídeos de canal dejar el vídeo del soquete iluminatos abajo en la descripción del vídeo y bueno si nada más por el compartirlo por favor porque este vídeo está bastante espectacular así que por favor si claro así que bueno si ya sabes si te gustó dale me gusta es decir mis redes sociales blablabla y bueno eso es todo por hoy soy yo soy última y nos vemos se conviene el cabezón y escucha me por favor tienes que dejar de ver porno la puta que me parió